Hola, ¿qué tal? Soy Alex Salas y me encuentro en la maravillosa Fuente de las Cibeles, uno de los monumentos más importantes de la Ciudad de México. Vamos a trabajar con todo mi equipo de producción, vamos a hacer fotografía fija en diferentes horarios del día, vamos a hacer fotografía de Timelapse e incluso vamos a usar el máximo de tecnología y vamos a hacer fotografía aérea con un dron y con una GoPro. Los invito a ver el detrás de cámaras de cómo hicimos esta sesión fotográfica. Soy Alex Salas. Bueno amigos, pues aquí seguimos en esta cobertura fotográfica y lo más importante que te tienes que fijar cuando vas a hacer un monumento tan espectacular como este, es tratar de explotar todas las facetas, todas las facetas que pueden existir en las técnicas fotográficas. Acuérdate que es muy importante siempre capturar en RAW cuando vamos a hacer este tipo de trabajos, ya que necesitamos el máximo de textura y el máximo de detalle. Vamos a seguir en esta cobertura y sigue viendo el detrás de cámaras. Bueno, pues me encuentro aquí nada más y nada menos que con mi gran amigo Leonardo Guzmán y él es el encargado de hacer las tomas aéreas. Leo, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Cuéntanos un poquito, Leo, ¿cómo funciona esto de la foto aérea? Esto que tienes en tus manos, que es como un helicóptero. A ver, cuéntanos. Sí, es un dron, es un sistema que lo que nos va a ayudar es a traer una cámara, que aquí pueden verla, es una GoPro. Este tipo de cámaras lo que tiene son 12 megapíxeles, que bueno, es suficiente para muchas cosas, para lograr hacer varias aplicaciones, varias cosas es suficiente. Y bueno, pues producción se ayuda un poco. Si te gustó el video, pon manita arriba, eso nos va a ayudar muchísimo. Y recuerda seguirnos también en Facebook, en Alex a las Fans, donde todo el tiempo estoy publicando todos los detrás de cámaras y las producciones que estamos haciendo. No te las pierdas, me encantó verte de nuevo. Soy Alex a las.